Hola, bienvenidos a esta cápsula donde vamos a poder conocer muchas de las actividades que podemos hacer dentro del entretenimiento y el quehacer cultural. Vamos a verla. Del 21 al 25 de octubre, taller de Altar Maker en el Laboratorio de Arte Digital y Cinematografía en el Centro Estatal de las Artes. Miércoles 23 de octubre, séptimo desafío ciclista Mexicali-San Felipe. 23, 24 y 25 de octubre, autopublicación y otras brujerías para sobrevivir al tercer mundo. Imparte enero y abril en las instalaciones del Instituto de Investigaciones Culturales Museo UABC de 5 de la tarde a 8 de la noche. Jueves 24 de octubre, en el marco del 42 aniversario del IC Museo Instituto de Investigaciones Culturales UABC, presentan inmersión auditiva por el ecosistema de Baja California a las 7 de la tarde. Viernes 25 de octubre, Chayanne en Mexicali, en el espacio de Isla de las Estrellas del FEX con Desde el Alma Tour. El Instituto de Investigaciones Culturales Museo UABC invita a la inauguración de la exposición temporal, frontera, interpretaciones e imaginarios 18 horas, admisión libre. Recorrido teatral basado en la exposición por parte del actor Felipe Tutu. Presentamos el sábado 26 de octubre, regresa así la fiesta de la carne, Mexicali, capital de la carne, en los campos de Agrobaja, a partir de las 3 de la tarde y hasta las 11 de la noche. Degustaciones, cortes finos, show de asado, concursos de parrilleros y mucho más. 26 y 27 de octubre, tercer fiesta anual oaxaqueña en Mexicali, explanada del Teatro del Estado, a partir de las 10 de la mañana. Yo soy Atla Vivo, gracias por haber estado siguiendo esta información a través de Facebook de La Voz de la Frontera. Nos vemos la próxima semana.